Las autoridades de Puerto Morelos tienen en el abandono a los habitantes de Leona Vicario, quienes manifestaron que desde hace algún tiempo sufren de asaltos y vandalismo, los que van en aumento y que al momento de reportarlo a la policía municipal, ésta tarda en llegar varias horas o de plano hace caso omiso, además de que las patrullas no realizan los rondines. Choferes de trisitaxis, comerciantes y diversos ciudadanos manifestaron que en la noche es cuando sucede la mayoría de los casos y que los asaltos provocaron que los comercios cierren más temprano, ya que los delincuentes tienen atemorizado al sector de pequeños empresarios y comerciantes de la demarcación. Preocupa a los habitantes de la delegación que sujetos a bordo de una motocicleta han intentado llevarse a menores de edad, lo que ha ocasionado que los padres de familia ya no se sientan seguros. Los ciudadanos expresaron que al acudir a las autoridades a interponer la denuncia, hacen caso omiso, por lo que han tenido que recurrir a las redes sociales para manifestar lo que sucede en el onceavo municipio.